¡Siempre de los chicos! A una nueva batalla Más que una batalla Yo diría que es más Vamos a hablar de la nueva Actualización Como pueden ver ya metieron los barquitos Los barquitos Aquí tenemos un barquito, el primer barquito Alemán, una de las lanchitas de las que Tanto se quejan, yo no tuve la oportunidad De probarlos, tampoco no me entusiasmaba Hasta que no tuvieran listos He seguido a lo largo de todo este Tiempo Digámoslo así Todo este detalle Que lleva esta gente Con estos barcos Todo lo que Salió bien, todo lo que salió mal Vamos a decirlo así Hasta que por fin tenemos esto aquí Cabe destacar de que Van más de dos años Desde que prometieron los barcos Y aquí están, o sea, también hay que decir la verdad Y hay que Darle los méritos a quien los tiene Ellos los prometieron, aquí lo tenemos Ojo con una cosa Y vamos a enseñar esto Ah bueno, también agregaron helicópteros A la rama alemana Se estaban quejando muchas personas Y aquí están por fin los helicópteros Como pueden ver Inclusive arreglaron Una cuestión ¿Se acuerda que anteriormente nos estaba pidiendo que tuviéramos un vehículo Una aeronave Digámoslo así Y un tanque para poder adquirir el helicóptero Ahorita no hace falta No hace falta eso Con que tengan cualquiera Porque yo me acabo de sacar el primer helicóptero alemán Y me acabo de sacar el primer helicóptero ruso Porque tengo ya tieres cinco Estoy casi que me saco los otros Vamos a decir Creo que no tiene Los amigos ingleses no tienen Porque los helicópteros están nada más Hasta el momento Única y exclusivamente Para las tres principales ramas Como pueden ver Aquí tengo No tengo todavía Para sencillamente teniendo uno solo avión O tanque Ya te lo puedes sacar No hay ningún problema Ya yo tengo Mi primero Por cierto Ver que tenemos aquí Ya yo había escuchado esto Y no es muy atractivo Los helicópteros que le agregaron a la rama alemana Son muy vistosos Si hay que decir la verdad Son muy vistosos No era como estaban diciendo los rumores De que no le iban a lanzar cohetes Y todo lo demás El primero como pueden ver Lo tengo yo tanto con uno como con el otro Lo puedo sacar con uno O con el otro Con el que me dé la gana Indiferentemente De hecho lo puse Lo puse con cohetes De estos dirigidos Que son más lindos Bellos Pavos Y hermosos Pero vamos Ahorita los probamos Primero vamos a hablar De la actualización Agregaron Por cierto Este es el que se ve más así Más kawaii Ah Agregaron el Ejotan Ejotan Agregaron Ejotan Si, si, si Claro Escudo Alemán Pero es helicóptero Ruso Uno de los más Rotillos Si Uno de los más rotillos Pero yo digo que Este helicóptero No lo metí porque es tier 9 Y todavía no me quiero meter Con eso Pero aquí está El pequeño amigo Parece Ojo con lo que voy a decir Están diciendo Que son helicópteros civiles Si De hecho Parece un helicóptero De esos helicópteros Que utilizan Para fumigar Los campos De cultivo Si Parece un helicóptero De esos que utilizan Para fumigar De helicópteros No voy muy allá Lo mío siempre fue Tanques y barquillos Cabe destacar Que ya vamos A los barquillos No soy muy de aire Soy más de tierra Digámoslo así Pero si Parecía un helicóptero De fumigación Digitarme y poner Pero Está coqueto Está coqueto Está coqueto Vamos a ver Bueno ya Creo que los helicópteros Ya de las demás ramas Ya habíamos hablado de ellos Ahora vamos con Que más agregaron A los amigos En alemán Ejército No hay nada Como pueden ver No hay nada Y en aviación Tampoco no hay nada Por aquí Ah bueno si agregaron El U No me acordaba Agregaron el U 288 5.3 No se ve mal La torreta No me acuerdaba No me acordeaba 20 milímetros Pero es trasera Que si no me equivoco Es esta Para defensa No está mal Pero Vamos a ver Que capacidad Tiene Este U Dos de 1800 kilos Nice Very nice Very nice Very nice Ok Por lo demás Flota Vámonos con las flotas Como pueden ver Chicos Vamos a hablar Primero que nada De Que causa mucha gracia Plataformas Que te hablaré Plataformas Plataformas De posicionamiento Y defensa Antiaérea Que se ubicaban A los bordes De los cabos Para proteger En contra De bombarderos Ojo con esto No está mal No está nada mal Pero bueno No sé por qué Colocan estas cosas O sea Ellos quieren Batallas rápidas Pero esto va a ser Un desfase Con estas cositas Personas que ya Supuestamente reiniciaron A las personas Que tenían esto Lo 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 reiniciaron Se lo reiniciaron Todo completamente Supuestamente El reinicio Se dio el 17 Según tengo entendido Hay algunos Barcos aquí Que No De hecho Este parece un barco Japonés No estoy seguro Será que se Completaron Complementaron Porque tampoco No es que se puede Decir que las Embarcaciones Según tengo entendido En la segunda guerra mundial Las mejores Flotas Las mejores Dos flotas Que habían Era la japonesa Y la francesa Si no me equivoco Si no me equivoco Las dos mejores Digámoslo así Flotas navales Que hubo en toda La segunda guerra mundial Claro Todas las naciones Tenían un poquito De cada cosa Los Rusos Tenían muchos Barcos convertidos Barcos cargueros Y barcos pesqueros Que convirtieron Vamos a ver Vamos a ver Este no es El caso Bueno No hay Hasta ahora No veo ningún Barco emblemático Los estoy revisando Junto con ustedes No los he visto O sea Abrí el juego Y puse La cámara Y los estoy viendo Junto con ustedes Ahora me voy a poner Como tarúpido Aquí dentro De un rato Cuando termine el video Tarúpido Estúpido Con tarado A comenzar A revisar Todos los detalles Minuciosamente De los barcos Y a ver las cositas Y las chapitas Y los emblemas Y las cositas Porque eso hago Con los tanques A veces Me gusta Tanto como jugar Con ellos Me gusta ver El modelado Oh que pavo Por fin Los barcos Los barcos Mission Mi tropa Favorita Mi flota Perdón Mi flota favorita De toda la segunda guerra mundial Japanese Por supuesto Quien 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 Así como los tanques Favoritos Son los alemanes Todo el mundo sabe Que las embarcaciones Favoritas Que le duela Son las japanes Todo el mundo Adora Las flotas Naval japonesas Porque será La Ahora si Vamos a revisar Probiamente Supuestamente Tienes que investigar Cinco vehículos Para avanzar A la siguiente rama Pero la investigación De estos vehículos Es así Básicamente Te están diciendo Que de aquí Tienes que investigar Cinco vehículos O sea Teniendo esto De reserva Tendrías que investigar Este, este, este Este y cualquiera De estos dos Es Cañón Mark 10 Cañón naval Y por lo demás Tenemos un puras 20 milímetros 100 milímetros Papá Ah perdón 100 milímetros No ¿Qué es esto? Mark 10 Pero aparentemente Por lo que estoy viendo Tenemos Es Botes Torpederos ¿No? Después tenemos Kacer Torpedo ¿También tenemos Torpederos aquí? Bot Destructores Destroyer Destroyer Hay unos Destroyer Cruceros Destructores Y cruceros Es lo único Que tenemos Nada más Todavía Me imagino Esto está muy crudo Tenemos tier 5 Pero está muy crudo Me imagino Que Tenemos tier 4 Perdón Tenemos tier 4 Me imagino Que van a agregar Un tier 5 De De Pero es que Esto está mal O sea No No Tenemos Puros Destructores En tier Eh 3 Y solamente Un crucero En tier 4 Y tenemos Puros Bote Torpederos Todavía está Tier 2 Motor Goombot No 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 hallo Esto Esto más bien Debería estar Así Y más o menos Agregar ahí Colocar Un Especio Un surtido Como tienen La gente De Warning Game Para que Si tú quieres Sacar Es que No sé O sea Lo lógico Sería Estos Bar Este debe Más o menos Ser Porque tiene Es que No sé No entiendo O sea Me siento Confundido Porque Claro Yo vengo De jugar Los barcos En el Battleships Y normalmente Tú eliges Si quieres Sacar en una Batalla Un destructor Un crucero O un acorazado O inclusive Un portaaviones Me imagino Que también Tienen que Colocar Portaaviones Tú eliges Pero entonces Te están colocando Con que tú Tienes que sacar Prácticamente Puros botes Botes Y Se me hace Que sacaron Esto un poquito Apesuradamente Entonces se van a enfrentar Puro bote Contra puro bote Después se van a enfrentar Puro destructor Contra puro destructor Y después se van a enfrentar Claro De repente Es que no No sé Un crucero No No hallo Porque si yo quiero salir Con un crucero Y enfrentarme Contra un Acorazado Y Moverme rápido Como se hace en Battleship Moverme rápido Darle un flanco rápido Por un lado Lanzarle los torpedos Y salir corriendo Sería lo lógico Ok Hay que decir la verdad No va a aguantar Lo mismo que va a aguantar Un acorazado Está bien Está bien Que no vaya a aguantar Lo mismo que un acorazado Pero es tal cual Como en la En la comp En la comp Es así Si te pones a enfrentar Esto van a tener Que modificarlo Attackcraft Esto lo van a tener Que modificar Sinceramente Porque No lo veo No lo veo Como está Constituido No lo veo viable No es que no está Aquí tenemos Prácticamente Podemos alejar la cámara Para poder ver bien Si es que no No lo veo Metieron muchas cosas raras Primera vez que veo Les digo la verdad Les digo la verdad Primera vez que veo Muchos de estas embarcaciones Ni tenía conocimiento De Como estaban diciendo Puras lanchas O sea No es Bueno No son los barcos A los que Tienen mucho Tenemos otro barco Rápido Está bien Está bien Torpedo Salen Salen Atacan Rápidamente Pero de que te sirven Lo ideal sería Que tuviera Estos barcos En una rama así Otros barcos así Y entonces Tú te acerques A los barcos Más grandes Y los Le lanza Torpedo Y salgas corriendo O sea Es lo lógico Y creo que es Más o menos Lo que se hacía También Por lo demás No sé Este es este mismo No sé Ahorita mismo Estoy un poquito Confundido Con esto Es que tienes Armory Goon Armory Goon Nada más en Rusia Ojo O sea Barcos armados 61.000 puntos De investigaciones Es que Esto es para Distancia Solo crucero No O sea Tienen destructores Tienen crucero Pero No tienen acorazados Y tampoco No tienen Los Destructores Tienen los destructores Todas Pero son Prácticamente Los destructores Iniciales Los más pequeños Esto Este barco Originalmente Si era Un barco carguero A ver Esto es un barco carguero De toda la vida Modificado Por supuesto Los rusos Tomaron muchos Barcos cargueros Pasajeros Y pesqueros Y los modificaron Esto si no me equivoco Creo que era un barco pesquero El Funse Modificado Por supuesto Está bien Este Este no está tan mal Ve Está bien Tiene sus cañones Normales Pero Tienen Puro las versiones Pequeñas Puro las versiones Chiquitas Y las tienen Ubicadas en tier 3 Tier 4 No No sé No No hallo Yo digo que esto Lo van a tener que dar la vuelta Lo van a tener que colocar así Me imagino que también es la idea Porque como los tienen todos así Me imagino que van a agregar Lo tienen por ahora así Hasta que agreguen más barco O sea Por lo menos Me imagino que hasta llegar a los destructores Y después le darán la vuelta Y entonces comenzarán a colocar los botes Botes pequeños de asalto Para quien los quiera sacar en una batalla Y colocarán después Como me imagino Los amigos de warning game Destructores Cruceros Acorazados Y portaaviones Me imagino que Es Es lo correcto Para una batalla Porque vamos a suponer Yo quiero salir A enfrentarme Contra el Vicker El Ejemplo Ejemplo Y quiero sacar un Un barco japonés Cuando lo coloque Me imagino que los van a colocar Y tienen que colocarle barca a todas Si no colocan la flota naval japonesa Uy Se les va a caer el techo Un ejemplo Chicagami Ejemplo Y me quiero enfrentar a él Y quiero Ladearlo rápidamente Y entonces Lanzar unos torpedos Y salir corriendo O sea Es tonto que vayan a enfrentar Puros botes Contra puro bote Puros destructores Contra puro destructores Puros acorazados Contra puro acorazados Puros Cruceros Y es que ni siquiera Porque casi todos estos cruceros Son cruceros ligeros No tienen Los cruceros Rápidos No tienen Cruceros No tienen O sea Faltan muchas embarcaciones Faltan demasiadas embarcaciones Por lo demás Revisemos A ver No Como vieron Aviones Creo que es en Japón Creo que fue Agregaron Un avioncito No Agregaron Fue en Japón También El Type 75 Cohetero Vamos a decirlo así Aquí hay una cuestión Un poco extraña Y esto también Ya lo comentaron En el foro ¿Qué pasa si yo voy con mi vehículo así? Y de repente me da por disparar estos cohetes O le toca la oportunidad a esos cohetes En el preciso momento que estoy lanzando los cohetes El cohete que está allá Están viendo Boom Le da la ametralladora ¿Qué pasaría? No sé qué pasaría Pero bueno Metieron Claro Es premium también Es premium Me imagino que habrán colocado O hecho algo ahí Como para que no No le haga Daño Tenemos Flota En las cuatro principales naciones Tenemos helicóptero En las tres principales naciones Estados Unidos Alemania y Rusia Y tenemos flota naval En las cuatro O sea En Alemania, Rusia Alemania, Rusia Estados Unidos E Inglaterra Es que tenemos flota naval La única diferencia Es que todavía no han abierto Digámoslo así No han abierto La flota Británica Si no Porque es nueva Prácticamente en totalidad Si en totalidad Es nuevita Nuevita Completamente Entonces la colocaron Como paga Para aquellas personas Que la quieran El Aida No la había visto Destructor Destructor Británico Hay un dato curioso Del Aida En el canal Shrek No es Shrek El de la película No me acuerdo muy bien La cuestión Donde quedó Quedó ahí Tratando de cuidar El Golfo Golfo La costa No me acuerdo muy bien Como era la cuestión Y la aguantó Después lo hundieron Tengo entendido Enterprise Para llegar A donde ningún hombre Ha llegado No, no es ese Enterprise Por supuesto que no es Es Enterprise Tenemos avioncitos De reconocimiento Nice Pero volvemos Acá en el mismo Directo Vamos a cruzar Un solo crucero Puros destructores En tier 2 y 3 Y no sé No me gusta mucho Cómo está constituida Cómo está constituido Esto Hay muchas personas Los llorones Los quejones Los quejones Vamos a decir así Los llorones Quejones Más que nada De De personas Del foro O sea No, que esta va a ser La peor actualización De todos No, están metiendo Los barcos Hermanos Están metiendo Los barcos Pero Creo que el problema Que tienen Es cómo está constituido Yo Hasta que ellos No hagan esto Con la rama De investigación Es que inclusive Hasta para investigar Está pago Hay que decir la verdad Hasta para investigar Hasta para investigar Está pago Porque te vienes aquí Y investigas Tienes lo que investigar Aquí con investigar 2 Vas de y sobra O sea Con investigar 2 Sencillamente te subes Aquí llegas a tier 3 Te tienes que investigar Los 3 ¿Ya? ¿Por qué? Porque tier 2 Prácticamente con 2 Nada más Porque es que prácticamente Tier 2 Es puro Bote Que ya tienes aquí arriba Si después Te lo quieres sacar Te lo vas sacando No hay ningún inconveniente Pero entonces Te ponen que te saques En tier 2 Nada más 2 Y después te subes Y después te subas acá Me imagino que en las próximas En las próximas actualizaciones Los van a meter Y van a tratar de Acomodar esto De alguna manera Donde coloquen unos por aquí Y otros por ahí Tal cual Así O sea Vamos a ponerlo así Tal cual Así como tienes aquí Vamos a buscar tier 3 Aquí tienes Casacarros Aquí tienes Más casacarros ¿Y este? Que no lo había visto Ah El Marder ruso Del que estaban hablando El Marder El headset ruso Del que estaban hablando Con cañón de alta penetración Debe ser Bastante Bastante curioso Sacar a este animalito 40 kilómetros por hora No buen blindaje No buen blindaje Rayos X Pero es que esta cosa Es prácticamente un buggy Interesante Muy interesante Miren esta munición No tiene capa balística Ah La primera si tiene capa balística PH Alto explosivo Muy interesante Este pequeño amiguín Bastante Bastante Interesante Para ver Lo agregaron por aquí Y lo tenemos para investigación No lo podemos sacar Prácticamente en un pestañeo De hecho Podemos hasta llegar A hacer un video Para la próxima vuelta Con el pequeño amiguín Interesante Interesante El pequeño Marder ruso Vamos a ver Si lo sacamos Para el próximo video Si hay chance Por supuesto Y todo Y como si Digamoslo así Las circunstancias Se alinean Para eso Bastante interesante No me había fijado En esto Y bueno Fue lo que agregaron Supuestamente que agregaron Un kit Vamos a ver Por ahí había rumores ¿Qué estás haciendo? Agregaron un kit De conversión No Eran puros rumores Falsos Y asquerosos No me pude meter En el DEP No me pude meter En el DEP Para revisar Esta actualización Por eso es que O sea ¿Qué tal si damos Una vuelta Con los verquillos Para probarlos? Si es que no No hay más nada Fuera la flota Fuera los aviones El avión que agregaron Fue el U Supuestamente Tengo entendido De repente Alguien en los comentarios No También agregaron No 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 Y como saben Los aviones El que les guste Perfecto A mi Ajá Viste Sabía que me van Para que no me salgan Agregaron también esto Interesante Sobre todo el radar Que tiene en la punta Bastante interesante Pero Como de costumbre Están modelados Mas no son funcionales Con muchas cosas En los vehículos De War Thunder Están ahí Pero no son funcionales Como la misión nocturna De los Panthers Deberían ser funcionales Pero no lo son Bueno Vamos A dar una vueltica Con las embarcaciones A ver que tal Vamos a sacar este De hecho que Es uno de los más coquetos Y el más débil también Me fijé que también Es el más débil Pero es uno de los más coqueticos Vamos a dar una vueltica Ok Alguien aquí A la batalla Me preguntó Cómo se activan las órdenes Las órdenes Se activan De una vez Estando aquí En la batalla Te das aquí Y activa las Wow Comenzamos ya Tan rápido Ah Tenemos Humillo Está un poquito Un poquito alto Para mi Vamos a dejarlo hacer Ya se lanzó Los torpedos Es que no se aguantó Se aguantó Estamos jugando arcade Ojo Estamos jugando arcade Para probarlo Primera vuelta Arcado Vamos Oh Pero fue ayuda Para destruir unidad Vamos a ver Tan rápido Ok Entonces estamos aquí Otra vez Parece que al amigo Ya le dieron Lo hundieron Tenemos otro tipo De embarcaciones Por cierto Esto es un Ajá Un todos contra todos De lo que salga por aquí Tenemos esto Para aquellas personas Que no lo sepan ¿Qué te parece hermano? ¿Qué te parece Como te destruí Con mi quilla? Oh Me volvieron a destruir Te estoy apuntando A la tripulación No sepa si se pueden ver A la tripulación A la cabina Para tratar de liquidarlos Más rápidamente posible Ok Ayuda para matar Al enemigo Y vamos A colocarla Viene a esa Vamos a por este Que está solito Bumba Unidad terrestre Destroyed Y ahí dejamos El humillo Vamos a ver Ahí está Ayuda para matar Ok Ahí suena la campana De Ok Tenemos un avión volando Ok Todavía no hemos cargado Vamos Le dimos Vamos a tratar De salir de aquí Vamos Muy bien Está bien Las lanchitas están bien Sobre todo Para investigar Las otras Que están un poquito Más arriba Son rápidas Ya le dieron Le dieron Un matarile Están volando Están volando ya Los amigos Le dimos No tenemos marca A menos que le demos A X Vamos a poner Ok Vamos a movernos Para acá El respawn Tienen los aviones A hinchar Están sacando Los Es como Batallas de tanques Pero con embarcaciones Claro Lo bueno de esta Ok Vamos a ver Ok Oh Me dio el jump Cocote Y ahora Salimos con los aviones Para hacer una prueba Y una Estamos jugando Si no me equivoco Es arcade Batallas arcade Y nos dieron chance De sacar aviones Tal cual Como si fueran Batallas reales Quieto hermano Quieto hermano Quieto hermano Avión destroyer Claro Batallas arcade Ok Avión destroyer No pasa nada Tenemos furtivas Parece que ya no queda Ninguna embarcación Vamos a ver Que hay una por aquí No Porque no me dejaron Destruirlo Ok Sacamos Especie de victoria Victoria Sacamos nuestros Primeros 2600 Partida Primera partida Chicos Primera partida Palabra Palabra Primera partida De hecho Ya me dieron Otro Me dieron Otro barquito No se porque Pero No Todavía no Vamos Aquí tenemos No vamos a investigar Este De hecho Vamos a ver Que sacamos Nos sacamos Claro Reserva al fin Nos sacamos Más o menos Una cantidad De cosas Tenemos Otro torpedo Soporte de artillería Soporte de artillería Calibre De calibre principal De acorazado Comprémoslo Comprémos esto también Compré más piezas No se porque Porque las batallas Igualito Se te van Limpiar el casco El barco Conchas Alga No se todavía Estoy novato No se que investigar Correctamente Aquí Vamos a comprar Me imagino Que Si claro Tienes un reservo Con los poquitos puntos Que te piden Prácticamente Para En una batalla Te haces Te haces todo Prácticamente ¿Cuál estamos Investigando ahora? Ok Tenemos que comprar Extintores Y tenemos que comprar Piezas De reparación Investigamos esto Que prácticamente Creo que es lo único Que nos hace falta Ya para sacar Todas las mejoras Del primero Que normalmente Por ser reserva Creo que debería Tenerlas Antiguamente Las tenían Antiguamente Las tenían No está mal No está mal Para como quien dice Los inicios Pero yo sigo Manteniendo mi posición Está bien Todo lo que los amigos Están haciendo Básicamente La actualización 1.83 Es más que nada Primero Para solucionar Algunas personas Dicen que no se escuchan Creo que En todos los juegos Que yo he jugado Si hay personas Que escuchan a la comunidad Son la gente De De Gaijin La gente de Gaijin Si escucha a su comunidad Y Hay que decir la verdad Hay que reconocerlo La gente pidió Que querían Helicópteros Ok Nos agregaron Helicópteros De fumigación De campos De cultivo Pero por lo menos Se los pusieron Chicos Los pusieron Y sin embargo Miren Aquí tienen Un OTAN Tienen todas esas cosas Ok Nice Se quejaron mucho Que cuando iban a salir Los barcos Todavía están Ahí Están cruditos Esto es como cuando Comenzaron Los tieres De tanques Antiguos Digámoslo así Cuando De hecho aquí están Los símbolos De las embarcaciones Los destructores Tienen un símbolo Que es como Y estos tienen Una flecha Bot Y esto es una Más clarita Y abierta O sea Si está bien Ferry Ferry Antiaéreo Plataformas Plataformas De defensa aérea Plataformas De defensa Esto debe ser Un vacilón Sacar estas cosas En verdad que deben ser Pero bueno Se están cumpliendo Me imagino que poco a poco Irán agregando Conforme vengan Más actualizaciones Irán agregando Más cositas Más cositas Interesantes Y todas esas cosas Esto tampoco No se crean Que esto no creo que Se mueva Muy 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 Velozmente Estas plataformas No No tienen No tienen Velocidad de desplazamiento No han agregado Ah no Si aquí está 68 kilómetros Por hora Y este tiene 95 Pero bueno Están cumpliendo Chicos Poco a poco No es tan mal Para comenzar Como quien dice Para que nosotros Nos comenzamos Tienen cargas También no me había dado cuenta Que lo que Las mejores que le coloqué Fueron las cargas Hay unas cuantidades De cosas Cuando me familiarice Bien Voy a dar bien Como son los controles Me estoy también Tratando de familiarizar Con los controles De los helicópteros Y me imagino Conforme la comunidad Les vaya diciendo Miren esto Metan esto Metan aquello Porque ellos han metido Vehículos que la comunidad Les ha pedido Me imagino Que tendrán que llegar También a los destructores A los destructores A los cruceros Rápidos Perdón Destructores rápidos Cruceros pesados Y acorazados Por supuesto Y me imagino Que también Portaaviones Porque si hay aviones Y War Thunder Siempre fue de aviones Tienen que meter Portaaviones Por supuesto Que yes Y bueno Poco a poco chicos Con calma Y con paciencia Y con ojo Más que nada Con Con Crítico Pero constructivo Críticas Pero constructivas Traten de Más bien Hay que tratar De apoyar a esta gente Porque imagínense O agregar Un juego Con todo contenido Dentro del juego Y que mantenga Siempre tus vehículos Y toda esa cuestión No es No es juego Y nada que ver Con la compre La compre Te los vas sacando Y los tienes que ir vendiendo No puedes conservar Tus vehículos nativos Eso es una cuestión Un punto a tomar en cuenta Con la gente de Gaging Les digo Porque en verdad Que este juego Hay personas Que no les gusta esto Yo creo que la están haciendo bien Yo creo que la están haciendo bien Ahora si chicos No lo sigo hinchando Y nos estamos viendo En una próxima Chao